A mí me parece que este partido del Madrid en un escenario de una temporada normal pues es un partido, digamos, ramplón, ramplón del Real Madrid. Sigue faltando pegada, sigue faltando definir la jugada, siguen concediendo mucho atrás. Ahora, viniendo de dónde vienen, pues evidentemente había que dar un paso al frente y el Madrid lo ha dado después de lo de Mallorca. Han salido muchos señalados de ahí, Zidane cuestionado, Ramos ayer dio la cara. Había muchos hoy que tenían ganas de dar un paso al frente y lo han dado desde el inicio del partido. Pero el partido ha sido justito para un equipo como el Real Madrid que lo mejor que ha hecho ha sido ganar y coger aire. Es como dar un pelotazo hacia adelante y ya veremos cuando llegue el siguiente compromiso. Que recuerden, este fin de semana, recordad, no hay liga porque se ha aplazado el Clásico.